Como si fuera un puto elefante Maricón Uy Ay culeros Bueno ya estoy en transmisión, digan hola Hola mamada, si famoso Y aquí tenemos que esperar 5 minutos hasta que empiece la huevada Si Aquí hay una experiencia si alguien quiere cogerlo ¿Dónde está? Al piso Estoy en Twitch No, yo no puedo jugar a ser en Twitch Porque se me laguea Tuve la pinche rampota que hizo y no fue a tu tele Que se la derribó al otro ¿En serio la derribaron? Si Al sitio No, yo no estoy en marcha Si la derribó Te mando Para que el Landy vea mejor al negro Para que el Mixto Hagan una rampa Pero háganla de De doble De doble canala Para que no se lo pegan Ya la derribó ahora Chuch Pero se va a meterle en marcha He A ver Voy No creo que Estoy acá por el lado Yo estoy en la rampa que se cae Estoy en la rampa ¿Estás parado Oh, ya no puedo estar muchísimo Está abierto ¿Por qué hay otro de experiencia? En Chuche se encuentran casi todos los... Ah, no importa. Y es uno solo. Otra vez voy a hacer mi mega rampa, ¿qué hago aquí? Espera. Una mega rampa que estoy transitando. ¡Ay, ya vino usted! ¡Ah, güey! ¡Dejen de pelear! No, no estoy disparando un pendejo aquí. Espérate nomás a que ya cierren todo. Quiten las armas y ya se pueden disfrutar de todo esto. ¡Ah, muéste, por c***! ¡Ah, sí, no se quedó ahí! ¡Ya está bien! No, no dice acá. No, no dice acá. No, no dice acá. Ah, perdón. Perdón, Andy. Ya sé que entonces es un canal cristiano diciendo maldiciones. Yo aquí, Avan. ¡Ah! Un canal cristiano. Un canal cristiano. ¡Puey! ¡Otro de experiencia! ¿Qué eres? ¡Me voy a encontrar otra de experiencia! Y este es el morado. Y ya con esto llegué a nivel típico. Que lo tiene morado, dice. Oye, ¿se puede destruir esto? No, no se puede. ¿Dónde están ustedes? Ah, puto. Me quedó allá. ¿Me formé? ¡No, oso! Imaginas que destruyes la de Travis Scott y Travis Scott viene a matar a todos. No, pero no, pero no se puede. No se puede. Como se puede. No se puede. Está metiendo mucha droga, Luis. La risotek. Qué viaje, carnal. Qué viaje. Eres la mamada, mi hijo de hijo. ¿Qué ha bugueado el... ...el jovenador? Don't bring me down Ah, ya están llantando Bueno, está chévere esa plataforma que hiciste Pero qué lástima sería Esperanza Está rompiendo la rampa Está rompiendo la rampa Está rompida dije Pero están rompiendo el puerco Rotada Está rompida Ah, ha sido tú, culero Ya lo tumbé Es un pendejo del equipo que lo andaba tumbando Te digo, pinche gente indivioso Yo creo que es el fin No, yo estoy aquí maricón No, tiene la skin del Astro Jack El Luis ha de tener la skin de Del cable De TV cable De TV cable Qué vergaso, se pegó un vato 500 de daño, eh Fue una gran caída de 125 metros Verga ¿A poco el Astro Jack es otro cantante? No, tengo la más puta idea ¡Es Kid Cudi! ¡Es Kid Cudi! ¡Maldita sea! No lo he escuchado Destruyeron todo Destruyeron todo Estos cantantes Ah, aquí están ustedes Par de verga No, 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 no ¡No, no! ¿Qué? ¿Quién se ha destruido acá? ¡Es Ozuna! ¡Ozuna! Qué suerte Ozuna Qué clase de negro escucha esa música Ozuna Nos falta siete, ¿no? ¿Cuánto falta? Siete uno Siete Qué clase de tonismo Dale tonismo Siete veinte Recolecta el material para ahorita hacer la rampa Otro veinte, pero solo recolecta el material Y luego Pica piedra y Y madera No, no, no O a ver, dóneme el material para hacer la rampa Puede ser una rampa más chaca Todavía Aquí, donde estoy, aquí el de yo Yo digo que hagamos una rampa con unos ocho pilares Me sigo a puta Qué ruido Qué ruido Qué ruido Es mi hombre Dile que me pasó ese video No, ese más está ali en sus medias, creo Mire que regale esa... Es la pilita Para, pero el player le dio una... Están en las medias, no, no, no No, no, no Cállate, tú no eres esas cochinadas Tú eres un niño Viejo Viejo no mames, eh Ah, ya le rompieron el caso No sé Fue el que está ahí arriba, el que está ahí arriba Te destruyó la torre Hijo de puta Ay, qué puerco Joder, me gasté ese... Me gasté 900 de madera para hacer esa puta torre Jajajaja Qué verga El venga que está aquí, tiene... Tienes... Tienes... Eres tú No, eres tú Yo estoy aquí con... Aquí abajo Tengo el Astro Jack, pero hay otros que tienen el Astro Jack Yo estoy picando... Creo que la... Mira lo que ha construido acá, ve Ves hijo de puta La mamá de las curvas Qué curvas, sí, qué curvas Jajajaja ¿Qué andes? ¿Qué andes? ¿Qué andes? Ya mete Kudasai Ya méteme tu Kudasai Jajajaja Oye, por eso qué significa esa mamada, güey Dice que se la mete a esa Kudasai No, pero qué significa eso El Mizagi, pregúntale Dice que por favor ya pasa ¿Allí está? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Por eso dice ya mete Kudasai ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque he visto tanto anime He visto por entrenar Porno, porno El brazo... No, no, el brazo mucho... Es Kudasai 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 Todo ciego Y con músculos de... Más que... Músculos de los músculos Este solo le gusta... Este es un lado, eh Este es el tipo que tiene pulpos ¿Qué? Oye... ¿Qué clase de LSD te mandaste? Dice que le gusta el hentai de tentaculos Dice... Falta... Falta... Falta 4 minutos Ya vengo Tiene 4 para manasearse y 5 para revisarlo Tiene 4 para manasearse y 5 para revisarlo Ay no! Toma el huevo, oye! Estoy tumbando todo esto, Andre jejejeje Yo estoy aquí abajo. ¿Pero qué estás haciendo, Pablo? Está en la rampa. ¿Pero qué haces, Ferancita ahí, ve? Estoy platicando, eh. ¿Ya viste cómo dice la rampa? ¿Ya viste cómo dice la rampa? Ah, ¿ya viste platicando? Estoy haciendo la... ...calavina esta, ¿ves? Mira, este, Luis, tú está... ...tú hiciste toda esa... ...toda esa plataforma arriba, ¿no? No. No. Incluyendo este... ...edificio. Ay, por más, por más. Voy a arreglar coches. Ay, cabrón, me bajé un balón. Ya estoy destruyendo... ¿Qué? Sí, estoy bien. Destruyendo una lavandería, creo. Ah, que la verga de este pene. Vamos, no me cargan. Cada rato botan más afuera de la zona, ¿ves? No mames, ¿ves? Seis... ¿Qué mira empieza? No mames, ¿sabes? No, maldito. Tiene problemas a allá para que me role, para... ...seguiré construyendo la rampa. No, yo tengo materiales. Ahí me tenés transporte, ve Esticando... ¿Qué tal? ¿Qué clase de un trinquito tengo yo hoy? El encocimiento... Alguien quiere madera? Yo tengo acá un putanal de madera ¿Eh? Si, 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 si. ¿Oye? A ver, ¿quién es el astro? Yo estoy destruyendo un edificio aquí al lado del hotel Mira Yo también estoy destruyendo un edificio Pero no en el hotel ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Ya empezó, ya empezó ¿Hay que hacer algo? No Solo construí No se puede construir No se puede construir No, ya no se puede construir Verga, ya no se puede construir nada Ni romper ni construir nada Irán viendo que ya viene el meteorito y empieza a bajar, verán No se puede romper ¿Están destruyendo todo? Ya valieron verga Se destruyó todo, destruyeron todo Nooo amigo, nooo Nooo, que hijas de puer** Uy, esto que estoy arriba Uy, ¿cómo destruyeron? Si la otra vez lo destruyeron, ve? Uy, esa mamada, ¿cómo la destruyeron? Ah, es que lo agarraron a pico Ah, no, pues si no tengo pico Yo tampoco Yo tampoco tengo pico Ah, no, si se puede cambiar Si se puede, apretale pico, si se puede Después lo rompieron Es que no me falta el pinche envidioso de mierda Nooo Ah, cierto, ve? Tienes todo el objeto lleno de razón Aplasta en uno Aplasta en el uno Aplasta en el uno Yo buscando en el control todavía Jajaja Que clase de lluvia ¿Dónde están nueve? ¡Dónde están, me siento solos! Vamos a la isla de acá si no fue, ¿no? Esta isla de acá ¿La de ahí? Sí, sí, esta isla de acá A mí no me rota el pico, wey Neta, no me rota el pico mismo Solamente presiona, como que vas a picar y ya No, ¿de qué apunta algo con el que disparas, vele de arriba? Vele de arriba No, no me vienes, mira mira la rampa, vele de las rampas No, vele de las rampas Vele de las rampas, vele de las rampas Vele de las rampas, vele de las rampas aider Vele de las rampas, vele de las rampas El de arriba, siguen a 2001 å ah, es verdad si la rampa, siguen a entreta iba a ser Chuch siempre viva la batería Sala! Alaaa 20 segundos Si empiezas a descender de la estrica Ya empieza a descender del planeta ven Sí se Oye, pero Juan, tenemos que entrenar a todos para estar en un barco Eso es o no Yo voy a la isla de Kido en medio, en la que está este... Oye, ¿se van a la mierda los hombres o no? Yo aquí estoy al lado de un Marcelo De un Marcelo Mamon Y estoy viendo... Agachate y conocerlo Ahí está, y se agachó, y no se agachó Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, estamos los 5 Oh, una foto por... ¿No son 6? Foto por recuerdo Foto por recuerdo Falta Alex, Alex Fotopack, fotopack Alex Oh, que increíble canción Viejo, ya está en el trance, no mames Chucho Ya está volando Silencio, estúpidos Debo leer la media, ¿sí? Esta calavaria Oye, ya, oye, le vamos a hacer una cosa entonces Le vamos a hacer un gesto, pero... Hay que verga el flashbow Ya, bueno, ahí empecé en la vino Luis Copyright, copyright No, no creo que no fue así Se cierra en el directo Se cierra en el directo No, no, la gente está Carlos Aquí está ¿Condré? Ooooo, que bueno ¿Esto como por cierto? Ah, es cierto, por cierto No, 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 no Pongan... 3 Tres Cuatro Cuatro A la intensidad Más a ver, más a ver, más a ver Ya vale, empezamos Una Oye, lo veo y está viendo desde el otro lado Si Tres Ha cambiado de lado, no? Aja, es lo que te decía Cambio de lado Si, el metido a cambio de lado Si 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 Vamos a hablar de la deladía Chau 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 No te asume refleten con a solo de la cara de cara Eladía Te asume Te asume Aguilero Vamos a hablar de la deladía Vamos a hablar de la deladía Fue un poco Fue un poco 10 minutos pura al evento ¡El lobo! ¡No me cuesta el 10, 5 nomás! ¡Para la ley! ¡Me invitan el poder! ¡No, vejame cómo se le captura a esto! ¿Cuánto pagaron por hacer eso? ¿Qué es lo que les guitea? El Lodge hace que la mitad de los que están acá en la cadena y no lo conoce, ¿no? ¡Mmm! ¡Estoy con el desfile! ¡Saltar para mí! ¡Saltar! ¿Dúnis está? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí ya lo vi, ya lo vi! She thought it was the ocean It's just a boat ¡Yup! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Alguien más no le recordó Todo este juego Al evento del volcán Está aquí tan vergüenza Ozuna Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, 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 tres Ahora sí viene lo podido Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres Vamos al agua ¿Estoy en el agua yo? Claro, mi No sé dónde estoy, no dicho y ya no pero más para que la lluvia y no quiere ser por qué pero Que loco Ya está la vuelta Aquí están los de Skull Trooper Si, ahí sale el Skull Trooper Si, ahí sale el Skull Trooper Si, la verdad es lo de los zapatos de Jordan En serio Estos zapatos de Jordan Estos zapatos de Jordan Están una fortuna Están en edición limitada Están aquí los zapatos, eh Están solo de ¿Los zapatos de Jordan? Si, aquí están ¿Eh? Oye, estoy nadando de espaldas, no mames Yo también Oh, que increíble este skin La plena Yo sé que falta el evento Final de la temporada Oye, si ven lo que está en el piso Uy Eso, ahí viene la fortuna ¿Ve? Si, solo falta Drake, güey Es cuando no se voltea a la... Todo... Todo torredor Oye, el baile de intensidad Oye, el baile de intensidad Que no se ve ¿Ve? Oye, el baile de intensidad Ya me fui a la mierda ¿En serio? Ahora al otro lado WOOOOOO Bien tocó el reino de la intención de salir en el loco así, eh Te saliste OOOOOOO ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No vayas a la luz, a la luz no vayas Miren los mapas, miren los otros mapas Son los mapas de Fortnite En el suelo, pues En el agua En el agua, quieres decir Son diferentes todos Son diferentes Son diferentes ¿Te imaginas que aquí salga un spoiler del siguiente mapa? Está saliendo un spoiler del siguiente mapa Ajá Muy bien Pero vayas a analizar la... Yo creo que el siguiente mapa va a ser tipo... ...con... ...espacial, si te das cuenta Nunca creo, pero Con la temática de espacial No puedo Puede ser, puede ser Puede ser Era, está volado hasta que se están pegando Pero, pero no, 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 no Pero no, 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 no. Esa es muy bien Tiene una buena idea, eso, pero De... De... ...fornel ...el video ...el video ...el video ...el video ...el video No es multiverso. Aquí empieza a jugar. Aquí están las mariposas de las de nosotros. Sí, sí. Eso no entendí. ¿Cómo las mariposas de las de nosotros? Ahí las mariposas. En cuanto a que terminó la gapa en pleno evento. Ahí es el mariposito de esa vaina. Ahí les han comentado. Viejo, qué trance, no mames. ¿Aquí hay como matar a la gente? Sí. Sí, ya puede matar. La gente ya se sale. Sí, se sale. Es colonos normales. Vamos a matar a la gente. Viejo, qué viaje. Me matan. Acabo de volver a hacer. Llegué a nivel 100. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora de instalar el... ¡Oh! ¡Otro de experiencia! Jajajaja. Alguien me hizo un comentario, a ver. ¡Chúbalo! Un saludo. Un saludo. Un saludito a la Angie que nos está viendo ahorita. ¡Hola Angie! ¡Hola Angie! ¡Hola Angie! Te lo juro. Te lo juro que el banner que te dan para ponerle a la pantalla de carga. No me importa. Ya estoy relativo. La zona contesta aquí. Olis bebés. Jejeje. Ahí va. Ya para cuando el Fortnite, dile. Ya para cuando el Fortnite dice. Jejeje. 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 Aquí no está mal. Como ella sí es capaz. Apoya la emoción. Apoya la emoción. Jajajaja. Como ella sí es capaz. Güey, sí es capaz güey. Como ella sí es capaz. No, perdón, perdón. No, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Así es. A ver. Misoggy, Cortés y Pablín. ¿Es capaz de mostrar la Angie? Sí o no. Se la proponen así. Cuando me enseñan, dice. Cuando me enseñan. No, yo tengo pruebas de que ella es capaz. Así que. Oh. Hola, Angie. Ay, güey. Todos los representantes. Ahí ya sale, ahí ya sale. Yo creo que solo juega en Animal Crossing, ve. Yo quiero jugar en Animal Crossing. Jejeje. De la gana cuerda, Luis. Tengo el Nintendo 3DS, pero creo que vale como 20. Vale, creo. Carísimo. Sí. Me sale 26 dólares más dichos y poniendo detectors. Esto está bien. 10 dólares y te escupo el ojo. Cállate, a ver. Me estoy enrejando. Ahí arriba. Se buggeó ese loco. Se buggeó ese loco. Se buggeó. Se buggeó. Oh, ya metió un fecho. Ay, me mataron. Esos son viajes que nunca se van a repetir. Te mataron por güey. Ja, ja, ja. Ya quedamos 8 contra 10. De 13 contra 25 que estábamos. Sí, así es como no se debe de jugar al Fortnite. Ja, 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 ja. 2-0. Esos fans, todos haters. Está bueno. Hay gente que se toma en serio después del evento. Sí. Un hijo de puta me disparó, me construyó, me hizo una mansión. Luego me metió un jefe y luego me bailó en la gente. Y encima la de la demo. ¡Vale! 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 Se vino, se vino. No se dio cuenta. ¡Vale! 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 ¿Ahora me mareé yo? ¡No mames! ¡Vale! 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 No quería decirlo por ser un cucho, pero si yo me mareé. ¡Alec! Tu... Que bueno... Tuviste hoy que destruye esa babada ¡Destruí todo! Mira, mira, mira! Andate por atrás de la cabeza de Travis y parece un elefante Mira, si ves... en la cabeza de Travis parece un elefante ¡Qué chunch! ¡Que va atrapio! La hace sentir mal al pobre Fuertes declaraciones ¿Te dan cuenta que esto es una referencia a lo que le hizo a la hija? No, saben lo que le hizo Ahí hay uno de experiencia No, y tú hasta que encuentre Experiencia de mamá verga Aquí hay uno Hasta que encuentre y encuentra Esta experiencia dijo puta y no comparte Yo como estoy señalando a todos los lados Entonces sabes que no veo lo que señalas, ¿no? Esta man de... Ay, ¿cómo se llama? Kaylee Jenner y Travis Scott le hicieron una fiesta súper inmensa a la hija Por su cumpleaños Y ahí estaba Todo, literal, todo era de la cara de ella Hubo una cosa inflable donde se salta Era de la cara de ella Y luego se te puso en su trombo y no tomaste suerte Ahora quedamos 6 contra 2 ¿Será que podemos ganar esta partida al menos? Porque estamos volviendo verga ¿Está peleando aquí contra 2? ¿Será el fin del hombre a la hija? Oye, te lo juro Yo cuando la primera vez estuve en el evento Estuve 1 contra 8 Luego se recharon de matarme y se descontentaron y la gané Te digo que me quedé contra un FK No le crean, la perdí Te digo que me quedé contra un FK Por eso gané ¿En serio? ¿Me construyes? Yo también te voy a construir Ven para acá Una mansión ya hecha Oh, ¿lo mataste, Alex? Maté a un Psycho No, de hecho, casi me maté Por eso conseguí Ah, así que eres tú Estoy disparando Muere mierda He construido una mansión Por lo que tiene serios problemas de arquitectura Anda, voy a hacer una casa Puta, que Minecraft, güey Al casito de Minecraft Hablando de Minecraft Entramos a Minecraft ¿El pirata o el Jedeber? El pirata De hecho, se puede entrar al pirata ya sea oficial o pirata Mira, mira, mira mi casa, mira mi casa, mira mi casa Mira la mía, 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 ¿te gusta? No puedo salir a la suerte ¿Te gusta mi casa? Me gusta tu casa A mí tampoco No, no destruyes mi casa Andy, reposítame 15 dólares para una pizza y dos hamburguesas Hijo de puta Uy, tengo fiores, creo Coronavirus Y es gordo todavía Chucha, parece que estoy construyendo una base para la tormenta en el modo Si, no, Alex, hice una casa con dos pisos Si, no, Alex, hice una casa con dos pisos Si, no, Alex, hice una casa con dos pisos Si, no, Alex, hice una escalera Si, eso lo hice una huevada con paredes Esta es mi casa, aquí está, aquí está el patio Para el gareche, es de gracia Te vi, te vi, te vi Te estoy de gracia Te estoy de gracia Pero, Alex, Alex, dale, dale Para mi futuro Ah, bueno Y por aquí entra Uy, está bueno Uy, cómo me mató Uy, cuándo se acaba esto Hasta que... Hasta que salga la uña No, hasta que gane uno Se desconecten todos Todos los enemigos Porque el tiempo UALDO 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 Ya, llegaste muy tarde, UALDO Ay, p*** de su perra madre Ya, se acaba de perder el viaje Más épico El mejor viaje Uy No, lo puedo recrear ahí Dóndeo 3 y media Tranquilo mm x6 Cuándalo se de movimiento y todo Uy, será que Xe imaginan eso en uber Sí Viene del p*** de 來到 Es como estar en la guerra, lo tío. Sabes que hay juegos... Ay, voy a morir. Ay, me morí. A ver, esta vez voy a ser en mi casita. Voy a ser en mi mamá. Tengo... Ah, maldito me ganó la puta. Somos 6 contra 2 y vamos perdiendo. Qué chucha. Mmm. Qué joder, ¿qué pasa? Qué joder. No, que se cae... No, que se cae... No, pero vas a besar. ¡No! Oye, se cayó un edificio aquí, ¿alguien sabe de quién es? No tengo la más mínima idea Es porque el ejército lo cayó O Alfonso Vamos a perder No sé por qué no salimos Vamos aquí como tontos Porque estábamos haciendo casitas, loco Esto es Minecraft Esto es Minecraft Ah no, todavía no se acaba Me siento con fiebre ¿Hasta que se cierra la última tormenta? No, no se cierra No se cierra Se cierra de poquito a poquito Saben que estamos consumiendo servidores Eso en qué afecta al hombre ¡Como puta hombre! ¡Muerto! 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 ¡Ay no! ¡Morido! ¡Muerto! 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 ¿Qué cosa? Para quedarse esta vez, ¿no? No, no. A ver, me acaban de constarar un mansión de auxilio. Vamos a matar. Bueno gente, me retiro, ahora sí. Vamos a ir a descansar para ir a trabajar muy bien. Dale, dale, descanse. Duerme bien. Y dejen de fumar, por Dios. No, puse mejor te toques eso. Que mierda. Ahora sí puede dormir tranquilo. Ahora se va a tocar, ahora se va a tocar. Aquí hay otra experiencia. Para decir, Ozuna no, dice. Ozuna no. Diablo el señorito estando enfermo, ¿eh? Ay, Ozuna no te domiencen, por favor. Oye, ¿qué hacemos Alex ahorita? Vamos a LOL. Bueno, adiós, adiós muchachos. Vamos. Cuídate. Tenenme bien. No, 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 no. Alex. Dímelo, papi. Oh, LOL. ¿Sabes que no hay nadie en LOL? ¿Ah? ¿Sabes que no hay nadie en LOL? No. Yo creo que de aquí, me voy a ir a ver anime, y luego dormir. Yo me voy a ir a tomar un minuto. Esta verga. Tiense. No. Dale, dale. Ay, mi amigo. Hey, guay. No, no, no. No, no, no. Por favor. Me retiro, con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. Pues, no, no, te doy permiso. Qt, Andres. A ver, en cuanto era de 7, verdad? 10 dólares ¿Por qué? ¿Comisiones, güey? Bueno, tú tienes comisiones Qué bueno, güey Y ya te han filo los 7 kilos Bueno Oye, y verá, mañana Mañana, después del trabajo Voy a hacer lo posible por Por ver si me voy a ir a tu caleta Voy a mandar ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar mi alma ¿Dónde estás, mejor dicho? A ver Ustedes no ven lo que marcan el mapa, ¿no? No Sí, hijo de puta A ver, aguanta, aguanta Justamente donde yo estoy Hay un man que está cayendo Baja, baja, baja Ahí es el Chiro Ahí está el Marcelo Ah, mira, ahí está Chiro, chiro Ah, bota las balas, bota las balas Porque ese arma yo tengo ya Me gusta el Legendary estar dentro Eso es Aguanta Max, soltá Eso sigue bailando Perra, bailame, perra, bailame Para mí ese movimiento de Javier Si te lo hace nadie Espera ahí Tienes cohet, tienes bazooka Tienes material Ahí va Sí Y ahí te doy tres de Tienes crash A la birra, pero yo estaba millonario Chuch Ahí, güey Entonces, ¿qué? Nos salimos, Chiro? Porque Ya, nomás para que ganen la partida Porque están ahí Te sales, nomás Vamos, güey Chau, chau Sí, ya me salí Déjame cerrar esto Chau 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 Chau